Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Pirata, un blog de cine hecho desde Arequipa, Perú. En esta oportunidad vamos a hablar de The 2, película que ya se estrenó en nuestro país. Pero antes de emitir opinión sobre esta película, vamos a contarle un poquito sobre la historia que nos trae esta secuela. Bueno, en esta oportunidad, Ted regresa para enfrentar un problema. Ted quiere adoptar un hijo, pero no puede. El problema es que Estados Unidos no lo reconoce como persona y por eso no lo deja adoptar a un pequeño. Esta situación lo obliga a buscar asesoría en una guapa abogada para que pueda reivindicar sus derechos en un juicio. Pero, ¿cuál es la razón para que Ted quiera tener un hijo en su hogar? Bueno, después de la primera película, tenemos que Ted se casó. Lleva un año de relación y tiene problemas. Alguien le sugiere que para salvar su matrimonio tiene que tener un hijo. Así que, motivado por esta decisión y para evitar la ruptura de su relación, es que busca caminos legales para poder recibir a un pequeño en su casa. Es ahí donde se entera que los Estados Unidos no lo reconocen como persona. Y como consecuencia de que no lo reconoce como persona, es que tampoco puede tener algún vínculo laboral o económico con los bancos. Por eso le anulan sus contratos de trabajo y sus cuentas bancarias. Esta situación lo lleva a un momento crítico que lo obliga a buscar asesoría legal para poder reclamar sus derechos y que los Estados Unidos lo reconozcan como una persona. Bueno, ¿qué tenemos que decir sobre esta película? Primero, si la comparamos con la película anterior, tenemos que la primera película se centraba exclusivamente en el problema que puede generar un amigo cuando interviene en una relación de pareja. Es probable que muchos de ustedes hayan pasado por esa situación. Sin embargo, en esta secuela, tenemos que no solo se centra en este problema que afronta Ted, sino que cuenta otras historias secundarias, como el caso de su amigo John. John, como recordemos, que en esta película Mila Kunis no aparece. Y una razón para justificar su ausencia es que su personaje se divorció de John, el mejor amigo de Ted. También tenemos la historia de la abogada, que va a ayudar a Ted a reivindicar sus derechos civiles. Además, tenemos la historia del villano que vimos en la primera película, Obsesionado con Ted, que vuelve a aparecer nuevamente en esta película. Por eso decimos y volvemos a reiterar que la primera película se concentra en una sola idea, lo peligroso que puede resultar una amistad en una relación de enamorados. Pero en esta película se centra en varias historias. Divaga entre cada una de ellas y eso la hace un poco consistente y un poco floja. Además que se plantea una idea, el hecho de que Ted no sea reconocido como una persona, lo convierte en una propiedad. Así que las empresas pueden reclamarlo como suyas y aprovecharlas económicamente. Esta idea aparece al inicio y luego se pierde y vuelve a aparecer al final. Entonces, como que lo hace un poco innecesaria. O sea, no tiene sentido incluirla al margen de, probablemente de activar lo que va a suceder al final de la película. En conclusión, creo personalmente que es una película menos consistente que la anterior. Aunque es igual de cómica, no tiene sus buenos ratos de humor. Aunque tengo la impresión que se suaviza un poco los diálogos del oso. Lo hacen menos grosero, menos vulgar. Por las quejas probablemente que hayan recibido de la audiencia femenina. Seguramente ustedes han escuchado de algunas mujeres decir que la primera película ha sido bastante ordinaria, ha sido bastante vulgar y no les ha gustado. Entonces probablemente le han bajado el tono de los diálogos al personaje. Para que pueda llegar a más gente en esta oportunidad. Sin embargo, en taquilla no le ha ido bien en Estados Unidos, ni tampoco en crítica. Así que probablemente esa estrategia no les ha funcionado. Tenemos que decir que la película no se hizo para ser un drama. La película es netamente para que usted vaya a hacerse reír. Se lanzan algunas críticas en forma irónica. Por el hecho de que algunos grupos en Estados Unidos no pueden conseguir sus derechos. Y aunque ante la sociedad norteamericana simplemente no son personas con derechos. Pero al margen de todo eso, la película es humor. Es para pasarla bien una hora y media que dura en el cine. Es bastante cómica. Probablemente a los seguidores les vayan a gustar esta nueva secuela. Bueno, esto es lo que tenemos que decir sobre Ted. Es nuestra humilde opinión desde El Pirata. Vayan al cine, saquen sus conclusiones, coméntenos con sus amigos y coméntenos con nosotros. Hasta muy pronto. Regresaremos con una nueva película. No dejen de vernos ni leernos en el pirata.p www.elpirata.pl Un blog de cine y un blog de televisión que permanentemente estará hablando sobre las películas que a ustedes les gustan. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!